Todos ustedes, un saludo cordial a todas las personas que nos ven a través de diferentes redes sociales el día de hoy. Creo que hoy es uno de esos días importantes para nuestra capital, para la ciudad de Yopal. Después de varias reuniones, varios avances, logramos ya el inicio de esta obra importante para la ciudad de Yopal. Entendiendo que este proyecto nace como una consultoría entregada por la Administración Municipal, la cual, gracias al esfuerzo de varias personas y al gobierno nacional, se hizo la aprobación de estos recursos. Desde ahí logramos nosotros arrancar un convenio donde estuvo incluida la unidad nacional, donde estuvo la corporación y estuvo la gobernación de Casanare. Y la primera tarea que teníamos pertinente a eso, hacía efecto a la actualización de los estudios y diseños, entendiendo que estos puntos de intervención acobijaba el parque La Iguana. Y lo que queríamos era que junto con la veeduría y junto con toda la capacidad comunal, se pudiera concertar la intervención. Una vez hecho ese procedimiento, se procedió ya a arrancar el proceso contractual, el cual, más o menos en el mes de enero del presente año, la gobernación de Casanare adelantó a través de la unidad departamental. La unidad hoy departamental tiene autonomía propia para hacer el proceso contractual, que fue la unidad quien contrató y hace menos de 15 o 20 días se adjudicó la interventoría por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, lo cual da ya la apertura y al inicio de esta obra importante. ¿Por qué es importante para Yopal? Uno, porque va a proteger 2.2 kilómetros ribereños a las orillas del río Cravosur, y segundo, porque nos va a dar la primer paso para poder construir la obra que hemos denominado Parque Lineal o Malecón de la Ciudad de Yopal. Señor gobernador, ¿con este recurso está garantizado que termine al 100% esta obra? Recuerde que es una obra donde el gobierno nacional hace un aporte cercano a los 40 mil millones de pesos, la gobernación hace un aporte por el Sistema General de Regalías de 4 mil millones de pesos, los cuales va a garantizar la primera etapa. Recuerde que estos son 2.2 kilómetros del río, que más adelante vendrán más etapas, porque la protección del río amerita que se siga haciendo paulatinamente, y aparte de eso, ir ampliando ese parque lineal que esperamos que se vaya desarrollando por etapas. Pero en esa primera etapa, pues tiene garantizados los recursos para su ejecución. Gobernador, ¿por qué tanta demora entre la firma del contrato y el acta de inicio, tres meses y dos días después, que pareciera que se defendieron? Porque el contrato se firmó el 21 de febrero, un solo hasta 12 actas de inicio. Mira, Orlando, al inicio hice un poquito la metodología del proceso y contamos varios temas. Uno, que primero iba a actualización del proyecto, una vez adjudicada la obra por parte de la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo, una vez adjudicada la interventoría que daba por parte de la Unidad Nacional. Eso significa que los tres meses entre el contrato y la adjudicación de la interventoría fue lo que duró la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en su proceso contractual para adjudicar la interventoría. Una vez adjudicada, se nos notifica y procedimiento siguiente es la socialización, como hicimos el día de hoy, que donde vino la unidad, donde la firma del acta de inicio, para que se puedan arrancar estas obras en el departamento y, por supuesto, acá en municipio de Yopal. Guillermo Pérez, ¿quién es el contortista de la obra? ¿Qué características tiene? Mira, es consorcio IMC, son varias empresas. Esto, como dice el señor gobernador, se adjudicó en el mes de febrero. Ahora que tenemos ya la interventoría, era imposible iniciar obra sin tener la interventoría contratada. Hoy ya están los dos, por eso ya se revisa este evento y próximamente vamos a tener las intervenciones en el río. Y algo muy importante, en redes sociales estaban diciendo, ¿y por qué en invierno? ¿Por qué no en verano? No importa. Mire, en el río Cravosur, durante todos los últimos años, y especialmente estos dos que llevamos de gobierno, se puede intervenir tanto en verano como en invierno. Y si usted va en este momento al sector del río, del parque La Iguana, puede ver que se puede trabajar. Pero si va más abajo, hacia el sector de Pueblito Llanero y demás, también ve que el río está alejado porque eso fue lo que planeamos en la época de verano y por eso el río está alejado y se puede trabajar de manera perfecta y de inmediato. Guillermo, ¿qué coordinaciones se están haciendo? Porque como está ya en invierno, en su fuerza, ¿cómo se está haciendo para evitar contratiempos y emergencias con el personal que trabaja en ese momento? No, mire, todos tienen un plan de contingencia. Además, esto es norma para cualquier empresa y cualquier proyecto que esté en ejecución. Sin embargo, está articulado con todo el sistema municipal de gestión del riesgo, con todo el sistema departamental, con todos los organismos de socorro y por eso se garantiza una programación de los trabajos, se realiza en conjunto con la interventoría, con todo el equipo supervisor y esa es la garantía de que el proyecto se va a desarrollar de una correcta manera y además que ahora el proyecto es mucho más robusto y va a garantizar su perdurabilidad en el tiempo y que era lo que queríamos y que era lo que deseábamos que estuviera técnicamente soportado. ¿Con la carta tres meses después de la firma del contrato significa que muy necesariamente va a haber una prórroga de tiempo del contrato? ¿Y cuál es el plazo de ejecución? No, mire, el contrato tiene una duración de 12 meses, el contrato de obra. Sin embargo, lo que esperamos es que se tengan unos frentes de trabajo bastante robustos para que ese tiempo pueda disminuir, pero aún así está en 12 meses y lo importante es que está todo dentro de los cronogramas, está de acuerdo a lo programado y digamos que eso es la garantía que se va a ejecutar. Ahora, yo sí quisiera ampliar un poquito lo que dice Orlando y es que la vida jurídica del contrato inicia en el momento que tiene acta de inicio por parte de la interventoría. Eso significa que el tiempo de ejecución está contemplado los 12 meses iniciales porque la interventoría, quien hace el acta de inicio, hace el acta de inicio del proyecto general. Ingeniero, ¿cuántos trabajos se garantizarán a los dos partidos? ¿Y cómo se organizará esto para que la gente pues tenga la oportunidad de la obra? ¿Y se le explica los pasos? Sí, lo importante es que eso ya está establecido desde el componente social del proyecto de que las personas del área de influencia pues van a tener que, digamos que esas oportunidades laborales y esto se va a llevar a cabo en otras mesas de trabajo donde se va a revisar al detalle cada uno de los componentes para poder ver perfiles y necesidades en campo. ¿Y qué tiene la longitud del muro? 2.2 kilómetros de los cuales cerca de 570 metros corresponde al sector del Parque La Iguana, unos geocontenedores y lo demás son enrocados. Gobernador, usted acaba de hacer un llamado a los artistas, a la interventoría y a la supervisión para que este proyecto no pase como ese proyecto de comunidad que estaba usted mismo. Y es de municipios que se quiera hacer un inventario de obras que están a medias y terminamos. ¿Cuál es esa renovación del llamado para que este proyecto no sea como esos proyectos que pasa como la guerra? Si se sabe cuándo empieza, si se sabe cuándo termina. Y segundo, Guillermo, usted sabe, y desde el principio hemos discutido, porque sabe que ha habido medios de comunicación muy involucrados en este proceso desde el principio de la discusión, es el tema del impacto ambiental del proyecto. Se redujo la cantidad de árboles que se van a desbordar allá en esa zona, cerca de 500 o de 470. ¿En dónde va a estar ese inventario exacto de la fijación fotográfica para que sean exactamente los 470 árboles y no se cumplen más, de pronto, por equivocación de los contratistas o de quienes están en cargo de la obra? Mira, si quiere yo contesto. Martín, le agradezco mucho la pregunta. Hay varios temas importantes en la ejecución de una obra, y hay que ser sinceros con algo, Martín. Es que al momento en que la gobernación, tanto sea nuestro proceso contractual con adelanta jurídica o la unidad departamental, quienes que adjudicó este contrato, entrega una obra en cualquier tipología, entramos a depender de un contratista, ¿verdad? Y hoy, cuando tenemos gran número de proyectos que son pliego tipo, que ustedes lo conocen, donde tenemos oferentes a veces hasta 20 o 30 oferentes, y al cual, por supuesto, el que cumple se entrega esta obra, dependiendo la unidad que adelante el proceso. El llamado es un llamado respetuoso que hemos hecho, porque creo que ha sido muy tajante en hacer el seguimiento a las obras, y también con un mensaje claro, Martín. Nosotros encontramos un hospital, un centro de salud como el de Sabana Larga, sin ningún avance. Como gobernación, y el alcalde lo ratifica, que nos acompaña el día de hoy, declaramos el incumplimiento a través, en este caso, de Red Salud, y después de seis meses de adjudicado, tuvimos un centro de salud que entregamos la semana pasada. Venimos, como dice, paladeando a aquellos que no han logrado entregar, esperamos que en los tiempos precisos se logre entregar, y creo que el llamado fue pertinente en decirles a ellos la razón, entendiendo que los tiempos son cortos al momento de entregar esa obra de protección. Lo segundo, hoy existe una veeduría que ha sido muy oportuna, y yo sí agradezco mucho que dentro del proyecto quedó algo que se llamó el rediseño, porque el proyecto inicial, Martín, y apreciada comunidad, hacía un sacrificio de árboles muchísimo mayor del que se va a tener. Es claro que cualquier proyecto va a tener un inventario forestal, en este caso, aprobado por la corporación, pero que va a ser la misma veeduría, que ha sido, creo que, muy insistente, acompañando el proceso, que haga el seguimiento, y por supuesto, la corporación, entendiendo que hoy el proyecto que se aprobó, y que se contrató, es el que tiene menor impacto ambiental, concertado con las comunidades y con todos los entes competentes. Señor gobernador, con respecto al contratista de la obra, muchos han indigado que el señor aparece en la lista de oponentes, pero si es una licitación pública, ¿cómo se hacen ustedes para controlar eso? ¿Se puede o no se puede? Bueno, lo primero que yo tengo que mencionar es que soy respetuoso, y la verdad, cada persona responde por sus actos. Yo no quiero generar o emitir un juicio, es un contrato que se adjudicó cerca de tres o cuatro meses anteriores. Esperamos, como siempre lo he mencionado, que el avance es una contratación pública. Varias personas se presentaron al proceso, que fue lo que manifestó el niño Guillermo, y quien inmediatamente cumple, se la adjudica, y lo que esperamos es que la construcción de esta obra esté. Son varias empresas consorciadas las que están ahí, y esperamos que el funcionamiento y la operatividad sea en el menor tiempo posible. Son tres empresas, no tengo el dato exacto ahora, pero es el consorcio IMC. ¿Hay una que ver la gobernación y que queda equipo? ¿Qué hago que el señor esté en la lista? Son temas ajenos y por eso respetuosos, ojalá que todas las personas que fueron mencionadas ahí logren, como siempre, creer en el grado de inocencia que tiene el ser humano hasta que no sea comprobado, y esperamos que eso materialice. Para el departamento nada de esto es tan sano, porque hemos siempre sacado nuestro contexto de que estamos trabajando por el desarrollo del departamento de Casanare. A partir de estos 2.2 kilómetros de trayecto, ¿hay otro adicional? ¿Viene otro proyecto similar a otro? Sí, bueno, yo quiero mencionar, lo dijo el exgobernador Alirio, y también lo mencionó el director nacional. Recuerden que eso es una obra de protección que es por etapas. Esta es la primera etapa que protege gran parte del casco urbano. Posterior a ello, hoy ya tenemos con viabilidad técnica del departamento y de la unidad nacional la segunda etapa, que son otros 40 mil millones de pesos. Pues yo quiero ser, creo que muy enfático y muy respetuoso. Depende de que la unidad nacional nos asigne los recursos y adelante en el proceso. Estamos muy concentrados en esa primera etapa, que si llega esa segunda etapa y logramos tener los recursos, pues va a ser, creo que una bendición muy grande para Yopal y que podamos avanzar. Quedaría posterior que esa segunda etapa de protección se convierta en una segunda etapa posterior de lo que va a ser el malecón o el parque lineal. ¿Pero, en lo que así quiere decir que la protección final de ustedes se saldría en el año 2020? Si nosotros tenemos acta de inicio hoy, estamos hablando de 12 meses, tendría terminación el año 2023. Yo creo que quiero complementar las dos preguntas tanto de ustedes. La primera es que es un año de ejecución, que si arranca hoy terminaría el siguiente año en el mismo mes que estamos nosotros. Significa que tendríamos el tiempo para dejar adjudicada la plata y, aparte de eso, en construcción. Yo espero, como lo he dicho en varios escenarios, ojalá uno anhela cortar la cinta del 100%, pero si la dejamos en un 70%, 80% o 50%, es garantizado los recursos para que el proyecto se termine, sea efectivo y logremos sacar adelante este proyecto tan anhelado. Señor gobernador, usted le hace llamada a la contratista de que depende de ellos se puede dar el inicio de lo que va a ser el malecón. Mire, hay unas etapas y hay, básicamente, dentro de un proyecto hay dos módulos. En esos módulos, muy factiblemente, van a arrancar en el módulo que tiene la intervención, en este caso, la obra de protección que daría origen al parque lineal. Creo que el seguimiento, como lo hemos dicho con el ingeniero Guillermo, es que el tiempo contractual de ejecución para nosotros va a ser muy importante. Ese llamado que reiteramos para que se pueda hacer en el menor tiempo para poder construir, en este caso, el malecón. Gobernador, si bien es cierto, hay que esperar estudios y diseños de la parte, ¿cuál es el estimativo que se tiene en recursos para esa construcción del parque lineal o malecón? ¿Han considerado ya un costo por bien tener? Mira, Orlando, nosotros tenemos una fase, una fase dos, si podemos decirlo así, que sería el parque lineal, puede estar oscilando entre los 40 mil millones de pesos y también es de acuerdo a lo que tenemos. Porque usted puede montar un proyecto que cueste 200 mil millones, pero si no hay la plata para financiarlo, de nada sirve. Lo que hemos hecho es que lo que se haga sean atractivos, que le permitan a la ciudad tener un espacio de recreación, de turismo, y que permita articularlo. Eso sería la fase del parque lineal o malecón. Usted sabe que el malecón de Barranquillo de muchas ciudades ha iniciado de esa manera, se construye una etapa y a medida que va ampliando la obra de protección, se va ampliando y por qué no pensar, no solamente en 2.2 kilómetros de malecón, sino que tenga 4 o 5 en años posteriores. Eso es lo que deseamos con el fin de poder establecer una línea de ruta. La segunda fase, la obra de protección, está cercana a los 40 mil millones, que va a proteger a varias veredas y esperamos, ojalá, que nos logren dejar más recursos para poder orientar esa inversión. Ingeniero Guillermo, ¿cómo ustedes acaban de decir que la primera etapa de la obra de protección hasta hoy va a estar, o va a estar mucho más abajo del proyecto de vida? ¿Hasta hoy a la primera etapa? Para que seamos claros, esta primera etapa, lo que teníamos hoy acá en la presentación, va a Parque La Iguana desde el sector de la Universidad Santo Tomás, pasa por detrás del Hospital Antiguo, sigue hacia el sector de Cancha Minuto 90, sigue hacia el sector de Polito Llanero y termina en la urbanización El Paraíso, que queda más o menos en frente a la policía, vía Sirivana, pero sobre el río. Esa es la fase 1. ¿Gobernador, con la ola de Invernad, ¿no es un país humanitario suficiente para que la población sea un país? Mira, yo quisiera aprovechar la pregunta para poder contar algo. A mí me satisface mucho, y con mucha humildad y respeto lo digo, hemos logrado, creo que a través de la unidad nacional, gestionar varios proyectos importantes. Hoy se hacía un balance por la misma unidad, que estamos llegando cerca a más de 200 mil millones de pesos. Eso me satisface porque eso que estamos viviendo, Amparo, hoy, en los próximos años no vamos a tener las inundaciones que tenemos hoy. Ejemplo, arranca la ejecución del municipio de Pore, sobre el río Pauto, la plata, el banco, que históricamente se han venido, es más, se han venido inundando, pero que una vez terminado ese proyecto van a dejar de inundarse. Así muchos sectores del departamento. Hoy nos complace mucho que como gobierno departamental nos hemos preparado, Amparo, dos proyectos importantes. En 15 días nos llegan las ayudas humanitarias de un proceso que adelantó la gobernación de Casanare. Hoy tenemos kit de Cama Alta, de Cama Baja, los cuales ya el día sábado entregamos en el municipio de Villanueva. Hoy estaban saliendo para el municipio de Maní. Y así, de acuerdo al censo estricto por los alcaldes, llegaremos con las ayudas humanitarias pertinentes a una solución inmediata. Pero ustedes saben que hay soluciones de fondo que ameritan recursos, que los hemos gestionado. Posiblemente no logremos gestionarlos todos, pero que estamos haciendo todo el esfuerzo por parte de la gobernación para poder tener los menores impactos en esta época invernal tan difícil que hemos tenido. ¿Qué balance se hace este momento de la ola invernal a fecha de hoy? ¿Cuántas emergencias se han presentado? ¿Qué censo se tiene positiva la crisis? Ya van más de 30 emergencias esta temporada de lluvias, lo que va corrido de abril y lo que llevamos de mayo. Y entre ellos las mayores afectaciones están en La Salina, están en Resetor, están en Villanueva, en Tauramena y en Maní. Y hacia allá estamos enfocados con todos los esfuerzos, pero el gobernador implementó puesto de mando unificado. En este momento está vigente el puesto de mando unificado donde se hace seguimiento y monitoreo permanente a cada uno de los municipios articulado con los alcaldes hasta que termine la temporada de lluvias va a seguir activo. ¿Hay un salto provisional de unificado de familias americanas? Sí señor, nosotros tenemos ya un estimado con los reportes tentativos que nos envían los alcaldes, ya cerca de 700 familias afectadas, pero este solamente puede ser oficial hasta que nos lleguen los censos de manera institucional y se puedan revisar y convalidar. Ahí sabremos exactamente cuál es la cifra. Gobernador, histórico 200.000 millones de pesos con respecto del gobierno nacional para que se denle, pero queden algunas cositas pendientes. ¿Qué queda pendiente? ¿Qué va a ser presentado de todas maneras siempre? Mira Ricardo, uno quisiera tratar de aprovechar más. ¿Cuál ha sido la tarea de nosotros? Viabilizar los proyectos en la unidad departamental y darle herramientas al gobierno si hay la posibilidad de apoyarnos con más recursos. Por eso siempre he dicho, cerca de 200.000 millones hemos aprovechado nosotros en gestiones ante la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Un pacto por Casonare que está cercano a la inversión nacional entre las vías que se tienen por más de 400.000 millones de pesos más lo que hemos gestionado en los sectores sociales, agricultura y otro, estamos llegando casi a un periodo más de nuestra gobernación. Significa que logramos ejecutar los recursos de este gobierno departamental y gestionar lo de un recurso. Eso va a ser un avance importante del proceso. Hoy estamos, como dicen por ahí en el llano, patinando varios recursos para que nos ayuden a probar. Uno de ellos es la segunda etapa de esta obra de protección y esperamos que se logre materializar y así poder concluir varios proyectos importantes del Casonare. Gobernador, el puente de la... El Jopal por los demás proyectos... Mira, hoy tenemos 10 proyectos que tienen financiación. Yo creería, Guillermo, que más de un 50% ya adjudicados e iniciando. De esos proyectos, el único proyecto que adjudicó la gobernación de Casonare es el de Jopal. Los otros los hizo directamente la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Hoy el director anunció que una vez... Hoy tiene filtro dos proyectos de dos municipios, que una vez termine la ley de garantías, entrarían a tener los recursos, pero ya es un tema donde se desarrolla el municipio con, en este caso, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Ingeniero, el puente de la... En Pazdariporo, el ejecutor es la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Allí estaban avanzando cerca de 14 máquinas. Se adelantó bastante el trabajo. Alcanzamos a visitarlo. Sin embargo, por un tema de permisos ambientales, ya están concretando para reactivar las labores en campo. Sí, ingeniero, ¿qué se le puede decir a la comunidad, precisamente por el sector de la Máfora, por el puente peatonal que están sufriendo desde hace varios, 8 años? ¿En qué estado se encuentra ese proyecto? Mire, nosotros, como lo dice el gobernador, desde gestión del riesgo se viabiliza lo más rápido posible, queda pendiente la gestión de recursos. Sin embargo, con maquinaria pesada podemos llegar a esos puntos, así es como lo estamos articulando con los alcaldes. Y aprovecho para resaltar que el señor gobernador, desde la planeación del capítulo de regalías, pues dejó previsto un contrato de alquiler de maquinaria para atención de puntos críticos, que hoy está viabilizado y ya está aprobado mediante decreto y con el cual se puede intervenir ese y todos los puntos críticos del departamento. Gobernador, usted habló de tres proyectos de que para el parque del arroz, estamos hablando del parque lineal, que usted dice que espera que el termine rápido, en una de las condiciones, para poder incorporar y que se hagan un mal de dinero. Se habló del parque turístico, que quedaría en el parque del arroz, y se habló del mirador 360 en el Cerro de la Cruz. ¿Cómo van esos proyectos? ¿De qué depende que esos proyectos arranquen? Gracias, Ricardo. Primero, Parque del Arroz ya está aprobado, 11 mil millones de pesos, ejecutó el municipio de Agua Azul y esperamos que en menos de mes y medio quede adjudicado y arranque su intervención. Esto va a ser una obra donde va a tener más de un kilómetro de parador, donde va a tener la oportunidad de que todo el turismo venda los servicios de turismo al departamento, entendiendo que es la entrada de Boyacá. El segundo, dependemos, como usted lo dijo, del avance del proyecto. Ahí vamos avanzando con dos líneas. Uno, la terminación de estudios y diseño de fase 3 y la situación predial, porque esos dos predios, la Alcaldía y Oro, nos entregarían la gobernación para poder hacer la ejecución. El mirador 360 ha sido un proyecto que hemos tenido algunas dificultades, Ricardo, porque una de ellas es que inicialmente el trazado hay un paso de un tubo de copetrol, el cual nos tocó hacer un rediseño del proyecto. Lo segundo de este proyecto era que no contaba con servicio de agua, nos tocó hacer una línea de impulsión desde la bocatoma del municipio hasta el sector y eso ha obligado que haya unos rediseños. Esperamos que muy prontamente, en menos de un mes, tengamos el proyecto listo. Es un proyecto que es financiado por la gobernación, que va a ser girada también la plata al municipio para que haga su ejecución y esperamos que muy rápidamente podamos avanzar. Realmente depende, básicamente, de la terminación de dos rediseños para poder aprobar los recursos. ¿Qué va a tener que hacer? ¿Podrá encontrar el turismo? ¿El turista en el 360 tiene el parador? El primero, el parador va a ser un sitio donde va a tener toda una alameda comercial, donde va a tener asentamiento meca, clúster de turismo, todos con el fin de poder promocionar y escenarios de esparcimiento y de recreación. El 360 tiene es un círculo, como lo hemos hablado, 360, la mitad es en vidrio sobre un voladizo y el otro 180 hace parte de una estructura que contempla, tiene un parador de parapente, tiene senderos peatonales, tiene desarrollo arquitectónico y eso es lo que vamos a encontrar en esos dos proyectos. Hoy, a través de la oficina de turismo, está creando un contenido cultural y de turismo para poder abarcar el desarrollo y se puedan no solamente construir sino poder articular con el desarrollo del turismo del departamento. usted se ha preocupado mucho por el tema de la educación y precisamente el municipio de Armasol estudiantes de extensión de salarios hicieron una protesta porque no se está poniendo en funcionamiento de esas instalaciones. Hermano, entendió que el resorte ya del municipio, pero que conoce el departamento frente a ese tema. Mira, una vez nos enteramos, Oscar, de la manifestación que se hicieron los jóvenes, me comunico con uno de los voceros y podemos decirlo y al otro día tenemos una reunión en la administración departamental junto con la administración municipal. Varios hechos importantes. Uno, hay unas reclamaciones hoy de los jóvenes con la directiva de la UPTC de los cuales hicimos la mediación para que se puedan solucionar. Lo segundo, la entrega de esa primera etapa está por parte de la administración municipal el cual venimos acompañando en ese proceso y también ya hoy firmados aquellos adicionales que permite la terminación de esa segunda etapa y posterior a eso poder hacer la dotación de esta segunda etapa que estamos construyendo la gobernación de Casanare. Yo creo que logramos ese engranaje, espero que lo que lo coordinamos ahí se logre materializar y podamos sacar adelante esta tan helada universidad que va a servirle pues a todos los casanareños para poder estudiar y de manera pues gratuita. Gobernador, pero otro tema de la universidad es que no tiene acreditaciones que solamente habrían acreditaciones de derecho y o por el cual la UGTC Central no podría llevar los programas que tiene eso no tiene nada que ver con la gobernación del departamento ni con la alcaldía pero ustedes que tienen la posibilidad que estuvo la ministra ¿qué van a hacer? ¿qué se va a ayudar? porque de todas maneras bien dotado por excedente de edificios y si no tienen la acreditación ¿qué hacemos? Mira, lo primero es que cuando se construye la universidad para aquel entonces acompañamos la administración que hizo el estudio yo era secretario de salud en el 2015 cuando fue alcalde el doctor Elifernando Camacho donde hizo el estudio de viabilidad para esta sede se hablaron de cinco carreras universitarias que operarían allí y una de ellas es derecho dentro de ellos se tienen varias como licenciaturas licenciaturas en idiomas en educación física otras que se están establecidas y ese componente está por parte de la academia en este caso de la UPTC esperamos como siempre lo hemos dicho el acompañamiento hasta el momento han sido muy enfáticos que una vez entregada la sede entrarían a operar entendiendo que lo que tienen que hacer es una extensión de los programas que ellos tienen y posteriormente todo el proceso articulado con el ministerio esperamos que esto no sea una traba para el proceso de iniciar y por supuesto como gobierno departamental estaremos atentos a acompañar en lo que sea posible diríamos que una vez entregado tendrían que operar y desde ahí creo que es el resorte que le compete la universidad para poder empezar a operar mira yo yo quiero ser respetuoso con los ejecutores desamparo por varias razones lo primero no es una obra que ejecutamos nosotros es una obra que logramos ayudar a gestionarla ante el gobierno nacional yo si hago un llamado respetuoso a la alcaldesa Unice Escobar para que le haga un seguimiento milimétrico a esta obra un ejemplo lo que hemos hecho nosotros es que en tres meses se pavimentaron 16 kilómetros en la vía Orocué significa que si se puede hacer rápido una ejecución el alcalde del municipio de Maní rápidamente terminó la obra porque ya terminaron la obra de pavimentación que se tenía en el municipio de Maní y creo que es el comportamiento que se debe tener y esperamos que eso se logre materializar pero si un llamado preocupante porque necesitamos obras que le permitan a la comunidad avanzar pero lamentablemente hemos escuchado algunas noticias que no han sido tan favorables y que hemos visto las redes sociales donde no se ha avanzado muchísimo en esta obra a usted